Dos jóvenes cubanos fueron arrestados el sábado mientras ofertaban internet a transeúntes en la calle 23 y M del vedado habanero. Este martes ambos jóvenes de nombre desconocidos continuaban detenidos, según dijeron algunos de los colegas al ser consultados en la calle 23 por reporteros de este medio. Las imágenes del arresto fueron captadas por un reportero de Hablemos Press, quien se encontraba en el lugar de la detención en ese momento. En sus mochilas traían computadoras, un booster y Bacub para prestar servicio de internet wifi a transeúntes de la calle 23. Se desconoce el paradero de estos jóvenes y en qué lugar de la capital residían, aunque algunos consultados dijeron que se encontraban en la unidad de la policía de la calle Acosta, en el municipio 10 de octubre. Según el Código Penal Cubano, la persona que en detrimento de la seguridad del Estado insite contra el orden social, mediante la propaganda oral o escrita, o cualquier otra forma, participe, colabore, tome fotografía, distribuya información o internet de manera clandestina, puede ser sancionado entre 10 a 20 años de cárcel. Etexa es el monopolio estatal de telecomunicaciones en Cuba. Según su política empresarial, el servicio de internet en domicilio no es brindado a ciudadanos cubanos. Es exclusivo para empresas estatales y foráneas y para extranjeros residentes en el país. El servicio de acceso a internet se oferta a personas jurídicas y a empresas naturales extranjeras, con residencia temporal o permanente en Cuba. Por el momento, este servicio no se oferta a las personas naturales ni al sector residencial, dice la página de internet de esta empresa. Cualquier información que tenga de estos jóvenes y sus familiares, favor de informar a la redacción de Hablemos Press en La Habana, a través de los teléfonos 7879-9331, para ayudar en lo posible. Buen reporte de Roberto de Jesús Guerra Pérez, para Hablemos Press Visión. Gracias.